Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien como estáis llevando las navidades, los días festivos, ya ha pasado navidad y bueno pues ya ahora hay que prepararse para fin de año, fin de año y luego reyes y ya luego todo vuelta un poquito a la normalidad porque es cierto que estos días son un poquito extraños y un poquito como de locura, ¿no? a veces es como que no ha empezado todavía la navidad y estamos un poco cansados yo creo que es porque entre los centros comerciales y todos los negocios y toda la publicidad que hay es como que todo lo adelanta mucho, todo se adelanta entonces es como que me da la sensación de que llevamos viviendo la navidad ya más de un mes me da a mí la sensación, no sé qué pensáis vosotras bueno, ¿qué vamos a tener en el vídeo de hoy? pues un maquillaje, un look, ¿por qué? porque es lo que ahora mismo va primando si queréis, sí que te quiero haceros reseña de producto porque estoy probando productos y bueno pues siempre estoy ahí indagando sabéis que para mi trabajo es fundamental probar productos de cosmética, de skin care tanto crema, ser un contorno de ojos, limpiadores también a mí en piel madura me gusta mucho usar limpiadores hidratantes una limpieza hidratante la veo fundamental sobre todo por las mañanas y por las noches el tema de limpiezas que no sean muy agresivas y hay gente que todavía confunde un poco el concepto de la limpieza, el doble paso de limpieza esos dos pasos de limpieza en que deben consistir y que hay personas que les gusta mucho usar geles con espumita que es lo que hace eso realmente en la piel si en piel madura eso viene bien o no viene bien me gustaría un día hablaros de todo eso pero bueno, hoy voy a haceros un maquillaje con la paletita de Morphe creo que ya os hicimos el maquillaje de verdes, ¿os acordáis? ese maquillaje en tonos verdes con la fila inferior bueno, pues vamos a tocar un poquito las sombritas que hay en el centro para hacer maquillajes también así muy bonitos, románticos, ¿vale? con otro toque para la gente que no le gustan a lo mejor los ojos más dramáticos, más intensos así que vamos a comenzar tengo aquí mi cubilete de pinceles voy a ir seleccionando los pinceles que voy a ir cogiendo para hacer el maquillaje de ojos he cogido mi kit de pinceles el kit de pinceles que yo tengo que yo normalmente suelo coger para trabajarme el maquillaje de ojos porque bueno, ya me he acostumbrado a trabajar con ellos es que me parecen pinceles muy a tener en cuenta son de la línea Luxe de José López que lo tenemos disponible en Mimate y Mimate.com José es un compañero maquillador que ha estado muchísimos años trabajando en Bobby Brown de Málaga en el corte inglés de Málaga ella luego pues se ha independizado y él tiene su estudio en Torremolinos donde da cursos, da formación, maquilla a sus novias y tiene su tienda también, ¿vale? aparte de su tienda online, tiene su tienda física donde puedes ir a dar un curso con él y llevarte los productos que más te gusten y la pincelería la tiene toda allí yo si os pilla cerquita y podéis ir a bichear os recomiendo encarecidamente que vayáis luego por la página web normalmente suele tener muchas ofertas él a mí me manda brochas para que yo las vaya probando cuando yo hablo con él, que yo hablo mucho con José siempre le digo pinceles, me acuerdo cuando no los había sacado José, yo estoy trabajando mucho con pieles maduras los párpados maduros son muy complicados porque hay pincelería que no llega a definir bien el maquillaje y a dar esas pinceladas precisas que requiere entonces él creó su línea Luxe, creó sus pinceles de detalle que yo ya he podido comprobar en otras marcas pero es que no son iguales y a mí estos me parecen ultra suaves y muy precisos no quiero decir que sean los únicos que hay en el mercado ni muchísimo menos porque Industrial Beauty tiene la línea My Kitco que también tiene pinceles de detalle entonces bueno, ahí hay opciones tenéis la línea My Kitco y tenéis lo de José López por ejemplo, esto yo os voy a enseñar ya que nos vamos a dedicar a maquillar solamente el ojo porque la piel ya está hecha os voy a enseñar pinceles de detalle y voy a intentar editar en el vídeo y poner pinceles de detalle más maquillaje de ojo estos cuatro pinceles como veis son súper pequeñitos ¿veis? aquí tengo mi ojo, la yema del dedo fijaos en el tamaño por la yemita del dedo este es el mini punta de boli el punta de boli, el de difuminar redondito y luego otro de aplicar sombra muy chiquitín a mí me gusta mucho y en la academia los uso un montón y los he recomendado a 100% son estos pinceles porque para maquillar, para definir, para rasgar con tantísimo pliegue como tenemos en esta zona pues nos viene muy bien sobre todo este también yo tengo varios kits de estos para definir, por saber difuminar para como limpiar un poquito por esta parte que ya os digo, en pieles maduras tenemos tantísimo pliegue por aquí flacidez, el párpado más caído pues la verdad es que estos pinceles nos vienen muy bien luego cuando yo he maquillado a mí la clienta siempre me lo dice que suavidad tiene el pelo de los pinceles y es verdad, es que es ultra suave es una fibra que tiene mucha, mucha suavidad este por ejemplo tiene un corte más ovalado tiene más rigidez en el centro pegadito a la virola pero por aquí tiene la flexibilidad me da a mí este pincel y os dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción yo los uso muchísimo claro, los limpio un montón y las letras me las he cargado sé que este es el 1 el chiquitito este es el 1 este es el 5 que tanto me gusta que es el de difuminar este por ejemplo para descargar si me he puesto una sombra que ha pigmentado mucho y si me queda al borde para descargar para maquillar el ojo o aplicar una sombra por todo el párpado y para sobre todo para difuminar difuminar mucho este pincel el 05 de la línea Lux para mí es un fabulosísimo que este también este es el JL 523 igual es muy grande y es redondito mientras que el otro es ovalado pero a mí es que por ejemplo el 05 me gusta mucho este sería el que os digo para como por ejemplo el 217 de MAC que siempre lo sacamos como referente ¿vale? es una referencia muy buena este me ayuda a aplicar la sombra un poco más difuminada que si lo aplico con el de aplicar sombras es decir no te me pierdas si yo aplico la sombra con este voy a agarrar todo el pigmento y lo voy a depositar en el párpado pero si lo aplico con este se va a ver como mucho más suave pero también me permite difuminar en el sitio es decir difuminar en el sitio es difuminar justamente en esta zona y no quiero expandir la sombra en más área ¿no? ni la quiero subir ni la quiero bajar simplemente me quiero quedar en esa zona y la quiero difuminar en ese sitio entonces esto a mí me ayuda muchísimo pues la línea Lux de José López en toda su este por ejemplo pues es el típico de difuminar y luego este de Zoeva que es el 228 Luce Crease este de Zoeva también porque tiene la punta muy redondita muy flexible ¿vale? manteniendo la firmeza en la base de la virola este tiene muchísimo tiempo ya con pijo así que bueno voy a sacar estos pincelitos para trabajar el maquillaje de ojos y vamos a comenzar os voy a enseñar también dos sombras en crema que he sacado porque vamos a usar una sombra en crema como sombra base yo tengo esta de Revlon que la compré en Amazon que me gusta muchísimo es el tono caramel 710 es un tono caramelo que como sombra base queda preciosa porque puedes utilizar desde sombras marrones sombras doradas sombras bronces y sombras rosadas ¿vale? si quieres maquillarte con sombras rosadas como todavía no sé más o menos el color que voy a coger como máxima potencia o como sombra protagonista no sé por dónde me voy a tirar ahí tenéis el color ¿vale? ese es el color es como que ese es el color de la sombrita ¿vale? si me veis alguna oscuridad o alguna suciedad por dentro de la uña que yo soy muy muy maniática con esas cosas es porque se me ha roto producto he estado limpiando y es pigmento pigmento de productos de sombras y demás se me meten por dentro de las uñas que en cuanto que termine de grabar este vídeo me voy a hacer la manicura porque no me convence tener me encanta la uña larga pero el inconveniente que tiene es que yo toqueteando producto de maquillaje con pigmento se me mete ahí y parece que tengo las uñas sucias y no es así es que están manchadas que están sucias claro están manchadas de maquillaje luego otra sombra que me gusta mucho es de Moira recordad que os enseñé un vídeo con sombritas en crema de Moira que me encantan estas sombras que me gustan este es el tono Melrose Melrose tiene este tono y como veis tiene ahí como un subtono lila rosado es un color súper bonito y es como una sombra crema mousse vale que ofrece muy buena duración al párpado y que igual por color me vale para usar no tiene mucho brilli brilli es más suavecita y me vale para usar ambas me pueden valer o sea yo os enseño estas dos opciones simplemente porque si tenéis en casa una sombrita en crema similar así un poco más rosada un poco más dorada os sirve igualmente vale así que bueno vamos a comenzar a maquillar el párpado la paleta de sombras de Murphy ya os la enseñé en el último vídeo es una paleta de sombras con 35 sombras para cada día en las que tenemos verdes lilas morados rosados y tonos neutros me pareció una paleta preciosa en su día y me sigue pareciendo una paleta brutal muy bonita las fórmulas de las sombras son unas fórmulas bastante buenas quiere decir se trabaja muy bien se difumina muy bien se integra muy bien tiene un colorido fantástico y una pigmentación bastante buena entonces creo que es una paleta bastante recomendable voy a usar vale lo primero sombra beige voy a coger la segunda sombra de la fila de arriba que es un tono hueso es un satinado y con esta sombra voy a empezar a aplicarla por todo el párpado vale no he puesto prebase de sombras ¿por qué? porque voy a poner la sombrita en crema y la voy a poner desde aquí ahí vale desde la mitad del párpado os he dicho antes desde todo el párpado no de la mitad del párpado hacia arriba voy a aplicar la sombra de Moira con este pincelito el que os he dicho que es muy similar al 217 de MAC voy a coger un poquito por ambos lados y se quedaría así al ser una textura crema mousse pues coge de esa manera y me lo aplica super bien llevo también máscara de pestañas en un tono marroncito así ¿veis? de una manera bueno me he puesto muy poquita máscara de pestañas con lo que ahora ya le voy a dar una pasadita con un gubillón para hacerla más maleable así quito la dureza de la máscara y puedo maquillar mejor el párpado ahí vale esta sombra tiene un poquito de brillito realmente esta sombra se luce por sí sola porque se luce por sí sola es una sombra con brillito y todas las sombras con brillito pues es para que la uses por sí sola es la ventaja que te da pero bueno la voy a usar como sombra base porque me va a ayudar a potenciar lo que yo vaya poniendo ahora con este pincel de difuminar redondito para ir trabajando la cuenca voy a coger la última sombra de la fila de arriba es como una sombra rosada un poco amarronada me recuerda mucho con un toco un fondo lila vale tiene matices fríos me recuerda mucho la sombra house o house o no sé cómo se dice pero es house de mac y esta sombra la posiciono en la mitad del párpado para trabajar la cuenca o hacer la estructura y esta sombra es la que voy a ir cogiendo para ir haciendo el rasgadito un poco de rasgadito rasgadito que tenemos que hacer en un párpado que esté ya pues un párpado un capotado un párpado caído vale los maquillajes rasgaditos favorecen mucho voy a usar ahora la quinta sombra de la segunda fila que es un tono más rojizo vale ese es el tono que he puesto antes en la estructura del párpado y ahora voy a utilizar este con este pincelito chiquito vale y con esta sombra voy a ir dando de una manera más difuminada en la parte final de nuestro párpado como queriendo hacer la guía del rasgado así que con el ojo abierto engaño el pliegue y ahora como base o como sombra digamos sombra de color voy a usar la segunda sombra de la segunda fila descargo y la voy a ir poniendo pues donde más se ve el color que es en el centro del párpado es un rosa muy vivo realmente no sé si la sombra en crema que he puesto de Moira va a cambiar o modificar estas sombras lo más probable es que no que no que no alteren que no alteren el color de las sombras es decir que te va a dar lo mismo poner la sombra en crema que no ponerla porque la verdad es que es un color muy suave y yo he aplicado muy poquita cantidad pero bueno es una manera también de usar los productos que tenemos en casa y darle un poco de salida y con este pincelito de José López también de la Lux este es el 10 que es un pincel para aplicar el iluminador a mí me gusta también porque como es muy fluffy me gusta aplicarlo para limpiar e incluso también para usarlo para dar coloretes muy pigmentados estos coloretes borgoñas o rosas así muy fuertecitos damos unos toquecitos aquí en la mejilla y funciona también muy bien voy a coger mi 05 favoritísimo y voy a ir difuminando un poquito el corte de las sombras que tengo ya aplicadas porque así se queda como muy muy bien en la parte interna voy a aplicar otro color la quinta sombra que es un color vainilla satinada veis pero refleja bastante bien la luz voy a ir ahí como barriendo un poco hacia adentro y remontándome en la rosada así ya se van mezclando ambos tonos y en vez de un beige se va convirtiendo de un beige a un beige rosado con el pincel de punta de boli el normal no el chiquitito sino el normal con la yemita del dedo voy a aplicar una sombra que es espectacular porque es bueno es como si fuera un glitter prensado un pigmento prensado que es la primera de la tercera fila es esta y la voy a ir dando a toques vuelvo a coger y le va a dar un matiz en vez de rosado veis es como que le da un matiz más frío todavía y ahora sí que voy a dar un poquito más de intensidad en esta zona con una sombra un color ciruela intenso un color berenjena si es más bien de la piel de la berenjena el color berenjena que es la segunda de la cuarta fila siempre que enumero las sombras empiezo de izquierda a derecha vale fijaos esta sombra tiene ese color tan intenso con el pincel el mini punta de boli este chiquitito y voy a ir dándolo en esta zona siempre la intensidad en la zona más caída también deciros que los maquillajes hay que adaptarlo a la forma de tu ojo yo evidentemente los maquillajes que me hago aquí pues son claro están hechos para la forma de mi ojo y voy a ir marcando el rasgado de manera que voy a hacer que la forma caída desaparezca y se levante mucho más el ojo esto viene muy bien para los párpados para los ojos caídos ojos tristes como se suelen llamar voy a volver a coger la sombra que había aplicado antes y voy a ir dando ese tono más rojizo y voy a ir dando aquí con este pincelito ¿veis? por eso a mí me gustan los pinceles de José López porque puedo reaplicar ¿vale? hay poquito con un poquito que dé puedo ir reaplicando y es que no me modifica no me no me no me altera a mal digo a mal el maquillaje difumino aquí en el sitio ahí rasgo un poquito sobre todo aquí ahora si veis el cambio ya he dado más potencia y pues vuelvo a poner y ahora este pincelito que es el más chiquitito voy a coger la sombra más oscura de la paleta que es esta tiene un fondo dorado o sea un fondo dorado un fondo negruzco pero es como un ciruelan bastante intenso que es la 1, 2, 3, 4 es la quinta sombra de la última fila y voy a ir dándola aquí con este pincelito ya me voy marcando a ras de pestañas apenas aprecio la verdad la sombra ciruela es muy fuerte y apenas aprecia pero bueno si dais más intensidad aquí así evito tener que dar lápiz negro o headliner ni nada ahora voy a usar una máscara de pestañas negra que esta es la de L'Oreal es la Telescopic Telescopic Lift espero no meterme el bobillón adentro del ojo que esto es muy normal en mi y fijaos la pestañita veamos a hacer un zoom este es el plano que uso en la academia más todavía es decir lo puedo enfocar lo puedo acercar más todavía para que las chicas las alumnas que den el curso vean el pliegue que tengo vean cómo integrar las sombras todo este es el plano que uso en la gran mayoría de los vídeos mirad el lifting de pestañas va muy bien porque te arquea la pestañita pero como veis las pestañas tienen una vida de 28 a los 28 días se cae y nace una claro las nuevas que nacen nacen rectas bueno pues el maquillaje de ojos queda así y ya vamos a terminar un poco aplicando un colorete reponiendo el colorete porque bueno el colorete que tenía aplicado es el toscana de Saibus un colorete en crema que la verdad me gusta muchísimo es así un rosa muy natural muy bonito ligeramente tostado y que va muy en armonía con el maquillaje de ojos que llevo en los labios me voy a poner un gloss hoy va a ser el maquillaje super armónico en base rosada este es el pétal de José López que me encanta pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado este maquillaje y ya me lo dejáis en comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo chao